Estas son películas que ver antes del fin del mundo. Alemania, año cero. Es común que el cine retrate la frialdad de la Segunda Guerra Mundial como algo crudo pero pasajero. Sin embargo, poco se discuten las consecuencias y la devastación que permanece después de la guerra. Una realidad que retrata esta película. En un Berlín postguerra, el niño Edmund tiene la misión de ayudar a su familia, pues su padre ha caído enfermo, su hermano, un ex soldado nazi, se oculta para evitar ser juzgado y su hermana ha recurrido a la prostitución para ganar dinero. El futuro parece devastador y deprimente, sentimiento que su director, Roberto Rossellini, plasmó a partir de los estragos que la guerra hizo en su propia vida y en la de millones de civiles. Rossellini ve la Segunda Guerra Mundial desde la culpa, una moralidad complicada y el rol de cada individuo en la batalla, lo que la vuelve una de las cintas más duras y más importantes de toda la historia del cine. Definitivamente tienes que verla.